El programa Universidad en el Campo de la Universidad de Caldas graduó el pasado 12 de junio como técnicos profesionales en formulación e implementación de proyectos agropecuarios a 11 estudiantes de la institución educativa María Goretti de la vereda El Tablazo, zona rural de Manizales. A esta ceremonia de grados asistieron el gobernador de Caldas, el secretario de Educación Municipal y el presidente del Comité Departamental de Gabeteros de Caldas, entre otras personalidades, quienes se mostraron muy complacidos de entregar los certificados a este grupo de jóvenes técnicos. Pues lo primero es decir que este programa de Educación para la Competitividad es tal vez uno de los programas más importantes a nivel social que tiene la Universidad de Caldas. Es un compromiso grande porque es llevar la educación a la región, sobre todo en los ámbitos rurales, a muchos municipios. Es importante recordar que ese es un proceso que ya lleva un tiempo, aunque es joven, lleva un tiempo ya de consolidación y hoy se ven los primeros frutos con estas graduaciones. Para nosotros es muy importante continuar en esa alianza público-privada con CHEC, con EPM de CHEC, con el Comité de Cafeteros, con Gobernación, con Alcaldía y con todo nuestro equipo de profesores que han dedicado mucho de su tiempo para formar a estos jóvenes ahora en técnicos profesionales y más adelante en tecnólogos. Estamos muy contentos porque efectivamente la universidad llegó al sector rural, la graduación de estos jóvenes nos muestra el camino de que tenemos que seguir articulando la educación superior a todos los grados décimo y once del sector rural. Pienso que la educación superior en nuestros jóvenes del campo permite que ellos vean el mundo distinto, pero adicional a eso que puedan tener perspectivas de mejoramiento en sus procesos de cafeteros y agrícolas y me parece que vamos por buen camino. Esto es otro logro más que hacemos dentro del programa de educación para la competitividad. Esto nos satisface mucho, nos llena de alegría ver cómo los jóvenes rurales están accediendo a la universidad. Estamos llevando la universidad al campo. Hoy tuvimos la oportunidad de que fuera aquí en la sede de la Universidad de Caldes, donde se han graduado once jóvenes como técnicos profesionales en formulación e implementación de proyectos agropecuarios. Esta ha sido una apuesta que hemos tenido en la alianza, el comité de cafeteros, la gobernación del departamento, la universidad de Caldas y la alcaldía de Manizales, que nos permite realmente sacar unas niñas y unos muchachos muy capacitados, con pleno conocimiento de las técnicas y las tecnologías y que definitivamente pasarán al mercado laboral muy capacitados y de la mejor manera como lo necesita el departamento de Caldas. Para mí significa un logro grandísimo en mi vida porque es un escalón que acabo de lograr y que de verdad sé que me va a abrir muchas puertas. Sé que es una oportunidad que no la tiene cualquier joven hoy día y que de verdad vamos a adquirir ese compromiso con la región, como lo hemos dicho, y pues vamos a tener muchos éxitos con eso. Otro que estuvo muy complacido con estos nuevos grados fue el rector de la Universidad de Caldas, quien dijo que sin lugar a dudas este es uno de los proyectos más importantes que tiene la institución y la meta más cercana es llegar a Mar Municipio de Caldas para darle progreso a través del estudio a esta región del país. ¡Gracias!